Lejos, pierdes de lo que es la vida. Te aparto para que no me apartes. Buenas noches. El boxeo ha vuelto a ponerse de moda en algunos sectores de nuestra sociedad. En las últimas temporadas han aparecido algunas nuevas figuras de este deporte que mueve cantidades importantes de dinero y de público. Sin embargo, no confundan nuestro programa de hoy con una retransmisión deportiva. Nos interesa la historia que hay detrás del combate. La preparación física y mental de los púgiles, sus aspiraciones, su afición por el boxeo... Un equipo de Línea 900 ha seguido muy de cerca los tres meses previos al combate entre un joven aspirante, Miranda, y todo un veterano del ring, Padilla. Este último, que se había retirado y se reengancha al boxeo con este combate, nos ha llamado especialmente la atención. Por eso hemos titulado nuestro reportaje El combate de Padilla. Como siempre, una pausa. Estamos en Telde, Gran Canaria. El joven boxeador local Pedro Miranda y el veterano dominicano Lauren Ramírez Padilla disputan el combate más esperado de la noche. En juego, el título intercontinental de los pesos superplumas. Uno de los muchos creados para hacer más atractivas las veladas de boxeo. El boxeador dominicano Lauren Padilla vive en Barcelona desde hace siete años. Cada tarde coge el tren para ir hasta Gabá, a 20 kilómetros de Barcelona, donde está situado el gimnasio en que entrena. Manolo Sierra, el propietario del gimnasio, es también el manager y entrenador de Padilla. El boxeador dominicano tiene 39 años y lleva dos sin subirse a un ring para un combate. Cuando surgió la pelea contra el canario Miranda, Padilla estaba semi-retirado. Fue Manolo Sierra quien le convenció para pelear de nuevo. Padilla, la definición es que es un maestro del boxeo. Es un chaval que yo le he nacido para eso. Es un gran pegador, pues no es un pegador. Pero cuando te toca, te toca muy preciso en los puntos que más daño te hacen. Entonces, no es un pegador, pero te da y no te quedan ganas de arrimarte. Has entrado cuatro rounds. El boxeo es un reflejo fiel de lo que es la vida. Te aparto para que no me apartes. No vale aquello de yo no me quedo aquí, no te apartes, no me apartas. Siempre hay alguien que te quiera apartar y tú debes de apartar a alguien. Gira, ahí, gira, gira, latiguea, ahí, más latigueado. Esto más suelto. Padilla entrena contrarreloj con la idea de coger la forma lo más rápidamente posible. En pocas semanas ha de recuperar el ritmo de pelea y ha de perder 11 kilos. Ha de bajar desde los 69 que pesaba hace apenas unas semanas hasta los 58-967 que ha de dar el día antes del combate, cuando se celebre el pesaje oficial. Me siento todavía que tengo brazo. ¿Es que es que necesitas quitar unos kilitos más todavía? Sí, me falta un lucho. ¿Qué te sobra? ¿Qué te sobra? ¿Dónde te sobra? Pues mira, mira de piernas y de un poco de barriga, no me he metido todavía. Aquí se da cuenta, no tiene, pero aquí todavía hay donde sacarle y aquí también. Los tres kilos que yo te digo. Cada domingo, Padilla se reúne en su casa con la familia dominicana que tiene en Barcelona. ¿Y esto qué es? Lauren, ¿esto es lo que comes cada día tú o no? Sí, yo como cada día porque no tengo ninguna dieta especial y los amigos nos montamos toda la familia y hacemos la comida típica de nuestro país que es la bandera, arropa, leña y habichuelas, frijoles. Pero tú me explicas que no sigues ninguna dieta especial, que comes de todo, ¿no? Yo como de todo, como de todo. La única dieta que yo llevo es mi estrenamiento, a tope, a tope, mi estrenamiento y lo que como, lo quemo pronto, porque no llevo ningún tipo de dieta. Siempre me mantengo, me mantengo, no llevo ningún tipo de dieta. Bueno, lo que hay que decirle a ellos para que entiendan, la bichuela, ¿con qué mojo? La bichuela, la bichuela. En parte sí me preocupa, en parte sí, pero como a él le gusta tanto el bolseo, gane mucho, gane poco, ¿yo qué puedo hacer? Yo ahora, por ejemplo, cuando me dijo que iba a bolsear otra vez, yo casi no estaba de acuerdo, primero, porque hace 20 días, un mes, que lo vi gordo, bueno, no lo vi como él, y me dijo, tengo una pelea en mayo, y yo digo, ay, Nango, no peleé, porque nosotros le decimos, Nango, digo, no, tú no vas a poder, y a Rojas se lo dije también, digo, no estás preparado, y me dijo, tú no te preocupes, que ya me prepararé. Y cuando lo vi todo, me quedaba asombrado, porque está igual que antes. La espadilla, aparte de pegar, hace demasiados espectáculos. Es muy térmico. Corre, se mueve, hace muchos espectáculos en la pelea. Cuando se pierde, no te aburres, porque es que aparte de bolseo, muchos espectáculos. Lauren vendía maní por las calles de Santo Domingo cuando le pusieron los guantes por primera vez. Tenía siete años. En mi país, hay la costumbre de que le ponen los guantes a los niños en la calle. ¿Eh? ¿Te quieres poner los guantes conmigo? Sí, ves, ves. Y pues te lo pone. Y pa, pa, entra, va, pa, pa. Entonces, un entrenador me vio, peleándome con los guantes en la calle, con los guantes, pa, 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 y me dijo, mira, tú puedes, tú puedes practicar bolseo y tú llegas a ser bueno. Digo, no, yo lo que me gusta es pelearme con los críos en la calle, yo eso de bolseo. Si no, no ven que yo te voy a decir cómo tú tienes que hacerlo. Padilla lleva treinta y dos años subiendo al ring. Durante este tiempo ha visto de todo entre las cuerdas. Mayormente los entrenadores que hacen el mismo papel de manager, lo que buscan es, como se dice aquí, la peseta, ¿no? Entonces usted dice, pues mira, Padilla, tú vas a pelear. Sí, ¿cuándo? La semana que viene. Con bajariguerío, con gracerío, ¿no? Me parece una pelota de fútbol. Ah, sí, pues, sí, pues, yo voy a ganarme ese dinero. Que te va a ganar medio millón, que trabajando te lo va a ganar en tres o cuatro meses. Pues aquí usted lo gana en media hora, pero ¿cómo saldrá? Usted no está preparado, usted puede encontrar la muerte. Usted viene un cuadernetro sin estar preparado. Hola, buena noche. Que se la pasen bien. Vale, pase. Adiós. Hola, buena noche. Que se la pasen bien. De lunes a viernes, Padilla trabaja como vigilante nocturno en un club. Los fines de semana es el jefe de seguridad de una popular sala de fiestas de Barcelona. Padilla es boxeador profesional, pero en España el boxeo no da para vivir. La bolsa que saca por un combate le sirve de complemento económico. Por su pelea en Canarias va a sacar un buen pellizco. 500.000 pesetas. Póndelo, porque ahorita no quiero que me guste. Tú tienes una mayor edad. Que yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Creo que no tiene que ver que yo sea... Que yo, porque suba un riña, acabe con mi rival, no quiere decir que por eso la gente me teme, ¿no? No respeto. Yo respeto a todo el mundo y todos me tienen que respetar a mí, ¿no? Padilla. ¿Está bien? Padilla. Muy bien. Pon tu piedra, venga. Fuerte. Venga, fíjate, 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 fíjate. De los golpes que recibe en la cabeza. ¿Alguna vez? ¿Pérdida de conocimiento? No. Tampoco. Venga. Venga. Tiene un continuo golpeo.